Lo que te caigo es sabroso, no te me quieres atrás El bugal no está acabando, yo te lo voy a enseñar Lo que te caigo es sabroso, no te me quieres atrás El bugal no está acabando, yo te lo voy a enseñar ¡Ya la ropa! El bugal no está acabando Y le tocó a la culebra Y le tocó a la culebra Y le tocó a la culebra Y le tocó a la culebra